Vamos por el fin de fiesta Se mapanó el cigarro, pero brilla el camino Vamos por el fin de fiesta Y un sueño de amor entre tú y yo de mi navidad Guardaré sin creer lo que tú conmigo compartías De manzana alma, la linda mía Y un sueño de amor entre tú y yo de mi navidad Y un sueño de amor entre tú y yo de mi navidad Y un sueño de amor entre tú y yo de mi navidad Y un sueño de amor entre tú y yo de mi navidad Y un sueño de amor entre tú y yo de mi navidad Y un sueño de amor entre tú y yo de mi navidad Y un sueño de amor entre tú y yo de mi navidad Y un sueño de amor entre tú y yo de mi navidad que la voy a hacer jugando de mi carrera pero la pava me dice unas cosas y el ver me enfada y se olvidan no me seca la pava porque tiene niños mucho palomar ya mi reja no fue hasta una noche mira que sale y no tiene razón que está su carita juntita a la mía cantando un sacajot para poner el corazón y a ver grande esa carita que tiene de visitar que la niña que yo quiero se llama María Dolores María Dolores que guapa Dolores y yo soñé para su gloria su cuerpo y en sus ojos tan bonitos que me parecen dos cobras y en su corazón se llaman los lejos de los amores de mediodados que me parecen y en sus ojos y en su corazón Bueno, pues yo voy a terminar con una canción que no, no es flamenco, ¿eh? Calandria, calandria. Calandria, 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 porque cantaba de noche, por eso solo decía. Que cara de ojos de boca, el pueblo se enamorotaba, cuando a la calle salía. Amante de noche en pala, con el cigarro encendía. Calandria, calandria, en la oscura calle, ahora se abre una puerta, se oye un celebrio. A la mar granta, hay un mar y un cerazo, y que en el tajo de ronda, se hace el triste misterioso. Mira qué dolor, el chavo curado tiene curado, como encendido, que no ha consumido el cuerpo unido. A ver dónde hay un veneno, para ver el cielo moreno, y a ver si nos cancrona. El pueblo, la calle, a la gente, ha visto nombre llorando. Calandria, 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 como es posible que olvides los besos que yo te doy. Calandria, 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 calandria. Pa' beberse lo moreno, y haberse lo canstruero, y los madres, los dos juntos, y el dos en punto, no vendirá mi amor. ¡Bravo! Fin del primer perche de Encina Real en el 94. ¡Bravo!